...y personas y tres directivos más, hemos ido a su oficina y nos dijo nosotros que tiene que pagar un derecho para esa marcha en Banco de la Nación. Pero lo cual que nosotros somos gente humilde, somos un asentamiento humano, que no tenemos ese recurso para pagar un derecho. Con la justa ganamos 30 soles, 35 soles todo el día. ¿Y cuánto le estaban solicitando? Bueno, el monto para pagar el derecho, tenía que pagar el Banco de la Nación, era entre 300 a 400 soles. Y el Superfecto nos dijo nosotros, acárrala cada vez más, danos 200 soles ahorita, te doy el permiso y mañana tienes tu marcha de protesto. Pero eso no tenía garantía. Prácticamente eso es lo que yo no sé, porque yo voy a estar ahí, el señor Superfecto nos dijo, yo voy a estar a un media cuadra, una cuadra más allá. Mira, quiero ver si la policía o si usted hace el desbande, si hace el desbande usted, va a responsabilidad mía, haciendo hijos de Superfecto. Pero si usted nos sacan permiso, en qué es la cabeza, en qué hace la protesta, es usted con su directivo. Usted en la cabeza se va a protester. ¿Pero usted no iba a tener un documento que lo avalara? Prácticamente no. ¿Era un arreglo así interno con él? Yo me pregunto, señores periodistas, si el Estado manda a un Superfecto acá a la población de Guarán a sacar una garantía, ¿por qué el señor Superfecto no hace pagar un derecho para hacer una apuesta pacífica en Banco de la Nación? Si es gratis todos los trámites. Si es gratis. ¿Había su derecho a quién iba a ir? ¿A una cuenta personal o cómo iba a hacer eso? Me supongo, el señor Superfecto se hará por su bolsillo, digo yo. ¿Le dio la cuenta personal? Algo así, porque me dijo que ni iba a hacer un documento simple. ¿Y el recibo cuando ustedes llegan a decirle que no tenían dinero? No, nosotros no hemos pagado. No, claro, porque usted le dice, no contamos con el dinero, ¿él les baja el monto? Nos dijo, no, ¿sabe qué? ¿A quién más hablamos? Yo le digo, el señor Superfecto, pero no tenemos, voy a hablar con mi población o con mi tesorero, ese dinero. Ah, ya, no sé, le espero en la tarde, ya, este, señores, señores, presidente, mi señor. Bueno, 200 soles le cobro, y nada más. Porque acá, que acá, que acá, que acá, que no iba a ir al banco. Exactamente, ya no pagaría en banco en la nación, sino pagaría acá en la nación. ¿Cuál es el derecho debería ser gratuito? De todas maneras, un costo considerado. Eso es lo que me han hecho, me han hecho entender acá el señor comandante, el señor comandante Rojas, nos ha hecho que usted, ¿por qué tiene que pagar un derecho? Si ese es gratis, si es gratis. No sé qué decir que si a uno lo amenazan, nos supongamos un atropello, vamos a sacar garantía, nos van a pagar 300, 400 soles donde estamos. Yo quería sorprenderme. Exactamente, señores. ¿Dónde fue? En la superfactura. ¿Hace cuándo ha sido eso? Esa hora ha sido, hace en el medio de enero.